Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro acompañado del licenciado José Antonio Reynoso, quien es representante de la Oficina de Trabajo de la provincia de Duarte. Saludos, José Antonio. Ya hace varios días se dio a conocer la resolución que culminaba el plazo ya para este tope de salario mínimo. Ahora, para orientar a las personas, ¿cuál será el salario mínimo de los trabajadores y cuáles son las clasificaciones? Muchas gracias por este espacio y dar a conocer lo que es el nuevo aumento de salario mínimo para el sector privado no sectorizado, que comienza a partir del día primero del mes de enero de este año 2022. Según la descripción de la empresa y el aumento de las mismas, se toma en cuenta lo que es la cantidad de trabajadores y la cantidad de venta anual que tenga dicha empresa. Por ejemplo, las grandes empresas comenzará el aumento de 21 mil pesos. Para las medianas, 19 mil 250. Para las pequeñas, 12 mil 900. Para la microempresa, 11 mil 900. Ahora bien, para aquellas empresas de vigilancias, las empresas de guardianes, son 19 mil 250. Y para los trabajadores del campo, 500 pesos por día, por jornada de 10 horas. Estos aumentos comenzaron a partir del día primero de este año 2020. Y deben ser aplicadas por todas y cada una de las empresas a nivel nacional. ¿Qué tienen que hacer las personas que todavía no se les ha aplicado este aumento? Deben comenzar a dar cumplimiento. Las empresas que no se han registrado, dice la ley laboral, que en los primeros 15 días del mes de enero de cada año, deben hacer sus registros ante esta representación local de trabajo, ante esta autoridad, a fin de que los trabajadores estén registrados y puedan gozar de dicho aumento. En la actualidad, estamos haciendo los operativos regulares, visitando todas y cada una de las empresas, a fin de que nosotros podamos velar por el cumplimiento de esta resolución y de las normas y reglamentos de trabajo. Hacemos un llamado a todos los empresarios de la región, de San Francisco de Macorís y todos los municipios, a que procedan a hacer sus registros. Y que vean esto como una forma de regularizar su situación, no de una forma de persecución, porque al fin y al cabo los beneficiarios serán ellos y sus trabajadores. El empresario que se ha violentado, por ejemplo, podríamos decir evadiendo este aumento salarial, ¿cuál pena podría enfrentar? Excelente pregunta. La ley laboral dice que la sanción para los empresarios que es violenta en esta normativa será de uno a tres salarios mínimos con relación a esto, a lo que tenga que ver con documentos. Pero puede agravarse cuando se trata de salarios de tres a seis o de seis a doce. Que resulta que el inspector de trabajo verificará la aplicación de esta normativa. En su defecto, si el empresario no procede a realizar dicho aumento, entonces se verá en la obligación de levantarle un acta de infracción, la cual irá a la jurisdicción del lugar. Y el juez encargado aplicará la sanción del lugar. Miren, señores, un registro aquí lo que cuesta son 500 pesos. Y si el juez pone por lo mínimo un salario, estamos hablando de 21 mil pesos. El asunto es que se regularicen y apliquen esta sanción. Lo que tiene que ver con la violación al salario mínimo es un asunto grave y que no debe pasar. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del licenciado José Antonio Reynoso, quien es representante de la oficina de trabajo en San Francisco de Macorís. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio.